¿Para qué me está haciendo tonterías? ¿A la izquierda? Mira, mira a la izquierda. Al centro. ¿Ha pasado algo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si pasase, se le saluda. ¡Echa o qué tonto! Que por echar no va a caer en saco roto. ¡Pero qué tonto! ¡Echa! ¡No va a caer en saco roto! ¡Echa! ¡Que ya nosotros ya! ¡Que ya sí, eso ya! ¡Eso ya sí, ya! ¡Ahí! Aplasta y está al fondo. Presionando. Presiona con fuerza. Dejamos algo para otros. ¡No! ¡No! ¿Para qué? ¿Pero qué tonto? ¿Que se ve o no? Pero es que no, no lo van a agradecer. ¡Nunca! ¡No! ¡Nunca! ¡Echa por la gente tiene una mala baba! ¡La gente es muy mal pensada! ¡Muy mala! ¡No te ven con 12.000 millones en una bolsa y se piensan cosas que no son! ¡Echa! ¡Tiene mucha envidia! ¡Qué tonto! ¡Mucha envidia! ¡Vamos! ¡Mira para la derecha! ¡Mira para la derecha! ¡Para la izquierda! ¡Mira a la izquierda! ¡Al centro! ¡Al centro! ¿Qué ha pasado? ¡Pero explícame tú a mí! ¡No! ¿Qué iba a pasar? Y ojo, y si pasase, se le saluda. Trinca, trinca ahí. Ras. Trinca ahí. Ras. Y la tapa porque... Oye, se hierve, igual sale algo. Venga. ¡Me lo llevo!